¿Quién eres? Puedes llamarme Andy. La relación entre la historieta y el cine tiene que ver con lo que a mí me motivó siempre para dibujar. En Argentina había una colección de historietas que salían frecuentemente, donde cada revista tenía varias historias y, generalmente, una de esas historias era una adaptación de la película de acción o la más llamativa. Entonces vos ibas al kiosco y veías la portada de esa película que había visto hace una semana y decías, quiero esto. Era la única manera de conservar algo y, a la vez, al verlo, al estar tan familiarizado con el lenguaje de la historieta, era lo que me motivaba a ponerme a dibujar. Y siempre, cada vez que me ponía a dibujar, desde chico, era la idea, esa cosa de manipulación que uno tiene al contar una historia, de hacer los personajes lo que uno quiere, poner el entorno que uno quiere y todo. Entonces decía, bueno, van a hacer una película de esto que estoy haciendo. Me lo decía y fue lo que siempre me motivó a ponerme a trabajar. Lo que pasa que, a la vez, con los años, veía que todo lo que hacía, no sé, una película de eso. Entonces, como que me acostumbré a mentirme a eso. Y cuando ya me acostumbré a eso, de repente veo que están haciendo una película de una historieta que hice. O sea, no dejo de salir de mi asombro, sobre todo por las características de la película. Así que, en un principio, te puedo decir que estoy muy impresionado, favorablemente. ¿Qué te pareció la elección del elenco? O sea, ¿te imaginaste que por ahí, en algún momento, Charlize Theron, una ganadora del Oscar, iba a dar vida a una de las creaciones que salieron de ti? De la verdad que no. En cierto modo, fuimos dándole forma a todo el universo que esta historia, no solamente diseñar la cara o cómo van vestidos los personajes, sino la forma en que íbamos a contar la historia. Hay un montón de planteos que se hacen desde el momento de antes de empezar. Sobre todo lo que tuve en mente a la hora de trabajar con el planteo visual, era de que los personajes tengan una personalidad muy fuerte, por encima de que sean bellos. O sea, la idea era que cada uno de ellos tenga un rostro muy fácil de ser reconocible, porque como son inmortales, los vamos a ver en situaciones muy diferentes. A lo largo de la historia, con la moda cambia, los cortes de pelo cambian, el uso o no de barba, todo eso cambia todo el tiempo. Aparte son guerreros, los vamos a ver seguramente en algunas situaciones en las que estén cubiertos de barro, sucio. Entonces tenían que por un lado ser muy fácil de ser reconocibles y por otro lado también quería que tengan una personalidad muy fuerte. Bueno, a la hora justamente de enterarme que Charlize iba a ser Andy, que Andy, si la ves en el cómic, no es en el sentido clásico bella. Digamos que Charlize es una mujer, obviamente, muy atractiva. Me pareció muy interesante por lo que ella significa, por, sí, obviamente le está dando un rostro atractivo a Andy por a la vez. Es una actriz que tiene un manejo del trabajo dramático, es increíble, ya lo demostró y por eso ganó un Oscar. Y si a eso le sumamos el desempeño que tiene como actriz de acción, ya está, paquete completo. Sí, y eso solamente del punto de vista de Charlize porque el resto del casting es buenísimo. Y dime, ¿cómo es tu manera de trabajar? ¿Normalmente es mano alzada, papel y lápiz o vas directo a la computadora, diseñas ahí? Toda esa parte técnica, ¿cómo es? En lo personal soy más amigo del lápiz y del papel, sobre todo de las cosas por una cuestión de frute personal, de placer. Encuentro mucho más placentero dibujar en el papel como lo hacía cuando tenía tres años que dibujar en digital. Uso herramientas digitales de vez en cuando, pero la verdad es que hace tantos años que dibujo en papel que me siento más cómodo en papel y después en todo caso, si tengo que editar algunas cosas, las paso a lo digital. Qué genial, bueno, a todos los chicos que nos están viendo que sueñan con tener esa pasión por el dibujo y por qué no dedicarse a esta industria, ¿qué les puedes decir? ¿Cuáles son esas cosas inevitables que hay que hacer? Los pasos que hay que seguir, no sé, algunos consejos, algunos tips. Es muy importante trabajar mucho. Es un trabajo que por un lado es muy solitario, hay que estar preparado para estar muchas horas solo, sentado, dibujando y hay que dibujar mucho. A la vez está bueno, que lo recomiendo también, socializar. O sea, como es un trabajo solitario, es importante tener la opinión ajena, hacerse de amigos, colegas, que le puedan dar una opinión a uno crítica del trabajo propio. ¿Por qué? Porque si también nos quedamos encerrados en nuestra cueva, no vamos a ningún lado. O sea, nosotros tenemos, nuestro trabajo lo tiene que ver otra gente. Por un lado hay que estar preparado para estar mucho tiempo solo trabajando y por otro lado hay que saber que es muy bueno relacionarse para que otros vean lo que uno va a hacer. Hoy en día no hace falta encontrarse físicamente tampoco. O sea, tenemos esa facilidad. Pero sí tener, ser permeable a las críticas de los otros. Esa es la forma de mejorar, de ver que se entienda el trabajo. Claro que sí. Felicitaciones por el gran talento y gracias por la inspiración. Y nos encanta que tu trabajo ahora, además de poder disfrutarlo en su formato original, que como bien dices, es un universo solo y disfrutable, ahora, bueno, a nivel mundial muchísima gente también lo verá a través de Netflix. Así que, nada, esperemos que eso sea el inicio de muchos proyectos, Leandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, saludos a toda la gente de Argentina que nos encanta cada vez que podemos ir. La pasamos muy bien. Lo mismo digo, muchísimas gracias por todo y saludos a todos los amigos de Perú. Fui hace un tiempo y tengo muchas ganas de volver pronto. Ojalá podamos. Sí. Ojalá. Tenemos un propósito. No, 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 no.